El piragüista de Palazuelos de Eresma, David Llorente, se proclamaba hace unos días campeón del mundo por equipos en slalom y subcampeón del mundo en categoría individual absoluta en K1. Logros por los que esta mañana era recibido y felicitado por los miembros de la Corporación Provincial, encabezada por el presidente Miguel Ángel de Vicente. Es satisfacción porque es el deber cumplido. David es una persona, es un deportista al que yo conocí muy muy joven y a través de las escuelas deportivas de la Diputación Provincial que tenemos implantados en nuestra provincia. Y él era un mico y con el paso de los años siguió estando hasta el final en las escuelas deportivas y después dio el salto al Deporte Federado y ahí está la formación que está recibiendo ya de manera específica en Aguas Bravas. El patio de columnas del Palacio Provincial, en el que también se daban cita varios alumnos del Colegio Domingo de Soto, quienes sorprendían a Llorente con pancartas de felicitación, era el escenario elegido por la institución provincial para dar la enhorabuena al piragüista y hacer la entrega de una licorera de la fábrica de cristales de la granja en reconocimiento a su éxito. Vienes a casa, vienes a tus raíces y te reciben de esta forma, pues es algo muy bonito y es un honor. Y luego llegar y ver a los niños con pancartas, a la familia también, pues es un plus muy bonito que te da más motivación para seguir trabajando y seguir intentando cosechar buenos éxitos. Fue el inicio, yo iba allí con mis amigos, era verano, hacía mucho calor, nos montábamos en las piraguas, dábamos un par de paladas, nos refrescábamos, hacíamos juegos. Pues yo creo que es lo que necesita cualquier chico pequeño para que se pueda enganchar a un deporte, ¿no? El pasártelo bien, compartirlo con amigos y que te guste la actividad deportiva. El objetivo más inmediato de David Llorente es el de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, para el que la Real Federación Española de Piraguismo deberá decidir si otorgar la plaza al segoviano o a su compañero Joan Crespo.